Hola, seguimos dentro del programa Espacio Deporte Salud del Cabildo de Tenerife, espacio dedicado a la promoción de la vida físicamente activa para mantener un estado de salud óptimo. Atentos a la siguiente sesión de nuestra compañera y entrenadora Ariadna. Hola equipo, ¿cómo estamos? Vamos a comenzar nuestra sesión de calentamiento de hoy. Vamos a comenzar en el suelo, colocaremos los cuadrupedes y empezaremos a trabajar nuestra movilidad de cadera. Comenzamos con 10 repeticiones, vamos a por ello. Voy al suelo, fijo bien los hombros, piernas a altura de cadera y lo que busco con el glúteo es ir a tocar los talones. Bien, 2 segundos de activación, vuelvo arriba, intentando mantener siempre esa cadera estable y quizás baja la hematomía de estable, activada. Y comiendo esas escápulas. Vale, genial, 10 repeticiones, seguimos en la dimensión de cuadrupedia, pero en este caso realizamos una fricción o extensión de cadera y rodillo. 10 repeticiones a un lado, 10 repeticiones al otro de cuervos. La punta de pie siempre va tocando el suelo hasta que llegue a su extensión máxima. Intentamos que esa cadera sea lo más estable posible, que no rote, activo glúteo, activo parte posterior. Perfecto, mismo procedimiento, pero en este caso con la neutropia. 10 repeticiones. Recuerda que la articulación de la cadera sea estable. Y la rodilla no sobrepasa ella. Perfecto, última repetición aquí. Siguiente ejercicio son movimientos de rotaciones. Roto y vuelvo al sitio. Roto y vuelvo a la misma posición. Recuerda que se está en la cadera del ejercicio anterior. Y realizo 10 repeticiones a un lado, 10 repeticiones al otro. Vale, perfecto. Realizaremos otras 10 repeticiones a nuestro pie, al pie contrario. Y seguimos como. Seguimos trabajando esa movilidad torácica. En este caso, realizamos esa movilidad completa que ya hemos estado realizando en pared. Si hoy podemos, lo realizamos sin ninguna superficie. Si hoy podemos, lo realizamos sin ninguna superficie. No somos estables. Mismo procedimiento. 10 repeticiones a un lado, 10 repeticiones al otro. Fijo bien tanto el pie anterior como el posterior. Ese pecho alto se ha mirado al frente. Vale, genial. A continuación, seguimos. Sigo trabajando en este caso, esa movilidad en el hombro. Pero, realizaremos un apoyo. Misometría en pared. Y, haremos 10 repeticiones a un lado. Siempre en contacto con nuestra pared. Y 10 repeticiones al otro. Y no puedo realizarlo porque no tengo esa posición de sentadísometría. Lo podemos hacer perfectamente sentados en una silla. Necesitamos que sacárselos el pepe del suelo. Y, en este caso, la pared. Vale, genial. Perfecto. Con esta batería de ejercicio, hemos acabado con esta sesión de activación de hoy. Espero que les haya gustado. Un saludo. Y, haremos la pena. Y, haremos la pena. Gracias.